Hola amigos, ¿cómo están? ¿Por qué estén muy bien? Bienvenidos a un nuevo video. Les aviso que este será un video largo, así es que vayan por una botanita y vamos a disfrutar. Este video va a ser un poco diferente a lo habitual, pero creo que les va a gustar. Además de hacer el típico review, que en este caso no solo haremos de la nave que es el set más grande de los Eternals, haremos de toda la oleada completa los cuatro sets en un solo video. También platicaremos sobre quiénes son estos personajes. Yo creo que a muchos, y me incluyo, nos agarró de sorpresa. Decíamos como que a lo mejor nos habíamos escuchado, pero no sabemos mucho sobre los Eternos. Hoy es el día, les voy a presentar toda la información que logré juntar al respecto. Básicamente para que cuando vayamos a verlos al cine sepamos quiénes son. Como datos generales de Coleccionista, nunca habíamos tenido a los Eternos en LEGO. Sus uniformes son bastante similares entre sí, pero están bastante cool. Y bueno, ¿quiénes son los Eternos? Pues ellos fueron creados por Jack Kirby. Y básicamente en los cómics están los celestiales, que son así como los Master Plus. De hecho, Ego en el UCM es un celestial pequeñito. Ego con su poder es pequeñito, imagínense lo tremendos que son. Y bueno, estos celestiales decidieron experimentar con el mono y así nació el hombre. Sin embargo, siguieron experimentando y lo perfeccionaron al grado de conseguir a los Eternals. Que son básicamente semidioses o dioses tal cual. Son prácticamente inmortales, una especie de superhumanos. Y como tercera raza, los celestiales crearon a los Deviants. Que son una especie como de monstruos, no humanoides. Son bastante feos. En LEGO, y supongo que en la película en general, el grupo de los Eternals estará conformado por 10 integrantes. Bueno, ya con esta charla introductoria vamos a hacer el unboxing de los 4 sets. Ok, vamos a iniciar el unboxing del set más pequeñito. 133 piezas. Incluye 2 minifiguras, Sprite e Icarus. Y también un desviante. Algo que pasa con los estilos de Eternals y que me he dado cuenta, al menos en México, es que cambian mucho los precios dependiendo la juguetería en la que los compres. En pantalla les voy a poner el precio promedio en pesos mexicanos y en dólares. Es bastante pequeñito, amigos. Realmente es una bolsa y esta bolsita extra pequeña. Y una pequeña plantilla de stickers. De verdad es diminuto el set. Tampoco es que por el precio podamos pedir algo más grande. El segundo set en tamaño es este que tenemos acá. 197 piezas y te incluye 3 nuevos personajes. Hasta el momento no se ha repetido ninguna minifigura. Lo cual está bastante cool. También debo aclarar que todos los desviantes son diferentes. No hay ninguno que se repita en los sets. Es un set, digamos, mediano-pequeño. Incluye 2 bolsitas, su plantilla de stickers y obviamente es un instructivo. Uy, amigos, y aquí se pone interesante porque así a primera vista yo creo que este es el mejor set de toda la oleada. Aún no lo armamos, ya después podremos cambiar de opinión. Pero es que, vean, incluye un brick luminoso. Incluye 4 figuritas. Para este punto ya se repitió Icarus. Y también incluye un desviante. Así es que son muchas cosas en un set, digamos, ya mediano-grande. El precio me parece justo por lo que incluye. Y obviamente vamos a finalizar con el gigantón. La nave de los Eternas. Este set es más grande. El set incluye 1040 piezas. Incluye 2 desviantes. Eso está bastante cool. Incluye obviamente la nave de los Eternas. Y el gran pero que le pongo es que si bien incluye 6 figuras, 4 de estas ya las tuvimos. Los Macari, Cersei, Tena e Icarus ya salieron en los sets anteriores. Únicamente son exclusivas a este set. Fastos y Druid. Ok, este set ya son palabras mayores. Incluye 7 bolsas. Y ya cuando el instructivo viene en una bolsita de plástico, es que te vas a tardar unas buenas horas armándolo. Se me acaba de ocurrir que sería mejor idea analizarlos por partes. Primero vamos con la nave. Después vamos con los Deviants del más feo al más cool. Analizamos al Celestial. Y luego proseguimos con los Eternals igual del más feo al más cool. Y ahí les cuento sus poderes y sus habilidades. Primero que nada vamos a analizar la nave de los Eternals. La verdad cuando la vi en la caja dije es una nave horrible. No creo que me guste. Pero genuinamente disfruté mucho el proceso de armado. No se parece a nada que haya construido antes. Y además me gusta que es bastante compacta. Es la nave Dorito. Entonces si no tienes mucho espacio y quieres este set, no va a ser ningún problema poder ponerla así en el librero y guardarla. Es muy práctica. Y realmente creo que tiene mucha jugabilidad. Ya que tiene como muchas partes. Se puede abrir casi por completo. La verdad sí está muy cool. Y si se lo llegan a preguntar, sí, aquí caben todos los Eternals. Y eso le hace una gran estructura. Ya que muchas veces las naves tienden a no tener el espacio suficiente. Pero esta sí. Yo diría que lo único chafa de este set sería esta como navecita pod que incluye. La verdad no le ve mucho sentido, pero bueno. Genuinamente en todos los detalles del set sí se siente algo como celestial super poderoso. Por acá tenemos esta manguera. No sé si sea un centro de energía o qué, pero es un bonito detalle. Es una especie de sala de juegos, de armas, un paraguas, un control, un arma. Sí, está bastante bien. También una cafetera. Y aquí para poner las armitas. Por acá tenemos una especie de droide. La verdad no sé qué vaya a ser en la película, pero como que ahí proyecta un holograma. Me parece un buen detalle. En todo el piso podemos ver esos detalles eternos. Están chidísimos. Por el otro lado de la nave. No dice que sea para esto, pero aquí puedes guardar el potcito sin problemas. Aquí también trae como cosas de armas. Y más por acá. Obviamente toda nave necesita un centro de control. Por aquí lo podemos ver. Pero trae ahí bastantes detalles de Eternals como una pantallita. Está bien sencillo, pero bien. Me gusta. La verdad es que sí. Me gusta mucho que sea compacta. Me gusta que quepan todas las figuras en ella. Me gusta que la forma de armarse es diferente a todo lo anterior. Todo por eso le vamos a dar de calificación un 9.8. De verdad es muy buena. Y no le puse 10 solo porque me parece un poquito costosa. Sin embargo, si la encuentran con un 10% de descuento o algo así, va a valer mucho la pena. Y a ver, continuemos con los Debiance. En teoría este es el más feíto. O bueno, el más sencillo de todos. Pero aún así tiene estas piecitas. Brillan entre azul, moradito, diamantina. Están bastante cool. Está bastante sencillo. Trae ahí un sticker. Otro sticker por acá. Sus garritas. Sus cuernitos. Es una especie de Deviant volador. Está sencillo. Bien hecho. Le voy a poner de calificación considerando que es sencillo. Un 6. Sí, un 6 se merece. El siguiente Deviant en calificación es justo el que viene en el set más pequeño. Y no es malo. A ver, la verdad está bastante grandecito. Se ve bastante imponente con esas alas. Por acá trae como su colita. También incluye estas piezas tornasol. Está bien chido. Trae ahí sus cuernitos. Sus stickers. Trae muchos stickers, de hecho, considerando que viene en un set tan pequeño. Sus garritas. Me gustan mucho. De estos personajes sí no sé mucho. No sé si vayan a ser relevantes o simplemente sean monstruos contra los que pelean los Eternals en la película. Yo creo que serán esos simplemente personajes de relleno, los malos. Pero ninguno como que, ah, este se llama tal y es importante por esto. Y considerando que viene en un set bastante económico y que está bastante grandecito, que es un personaje nuevo. Le voy a poner de calificación un 8.5. La neta sí está cool. El siguiente Deviant es esta especie de lobo. Este viene en el set de la nave, el set más grande. También en la parte de atrás trae sus detalles de así de piernitas. Esto es lo único que no me acaba de convencer. O sea, tiene como pies muy pequeños considerando su tamaño. Trae aquí su colita. También incluye piezas tornasol. E incluye varios stickers, aunque yo creo que no son tantos considerando que el anterior traía muchos. Ahí están sus ojitos, su cabecita. Está cool. Es una especie de bestia. Miren, aquí de hecho como que abre y cierra la boca. Eso está padre. Tiene mucha articulación. Creo que te puedes entretener mucho jugando con esta cosilla. Y si no la quieres para jugar y la quieres para exhibición, la verdad sí se ve imponente. Por todo eso le vamos a poner de calificación un 8.7. Me gustan mucho sus ojitos. El segundo mejor Deviant a mi gusto es este personaje. Igual incluye los ojitos como el anterior, la cabecita. Estas partes son móviles. En las piernitas pues ya se ve más imponente. Como que con esto ¡pum! se azota, ¿sabes? Las piernas de atrás son una especie de tentáculo. Se le pueden mover los pies y la pierna completa. Me gustan mucho de verdad que todos los Deviants vienen muy bien articulados. También incluye mucho detalle de stickers. Es que de verdad, vean, estas son como sus orejitas. Están bien chidos. Obviamente con sus piezas tornasol. También aquí abre y cierra su boquita. Este me encantó, de verdad me encantó. Le voy a poner de calificación un 9. Está muy cool. Y el que yo creo que es el mejor Deviant es este. Tal vez no se ve tan imponente, pero creo que es el mejor porque tiene esta forma humanoide. Como que te vas a sentir mejor haciéndolo pelear contra los Eternals. Sí, justo, parece un humano gigante. Además de que este se incluye una carita como tal. De hecho es de eso una pieza, se puede quitar. Está muy chido. Me gusta más cuando el Lego hace moldes específicos a que cuando les pone stickers. Por la parte de atrás pues no trae mucho detalle. Pero a lo largo de toda la figura trae estos como tentáculos, garras. Está muy cool. Y obviamente no podían faltar las piezas tornasol. Que en este caso los tiene en los pies. Me gusta, me gusta mucho. Tal vez me hubiera gustado que fuera un poco más grande. Pero entiendo por qué viene la nave de los Eternals. Y en teoría todo el set es la nave. Así es que está muy chido. Este de calificación sí le voy a dar su buen 9.3. Está precioso. Ya no aguantaba las ganas de hacerle el review al Celestial. Este es Arishem. Según Lego nos dice es el líder de los Celestiales. Pero vean este detallazo. Vean nada más. No, trae un brick que brilla. Ya con esto me ganó la verdad. Además hay que considerar que es bastante, bastante alto. Como referencia de tamaño aquí tenemos el Hulkbuster gigante. Este es más alto. Está brutal. Tiene muchísimos detalles de sticker. Bastante buena articulación. Vean nada más. Este también se le puede mover sin problemas. La verdad es que en general sí se ve bastante impactante. El único pero que le voy a poner son las piernas. Creo que es un poco sensible de aquí. Pero no demasiado. Y de hecho entiendo que le hayan puesto estas basecitas para que se sostenga. Tenían que poner una figura gigantesca en un set no tan costoso. Y creo que encontraron una buena solución. Por acá como siempre traen sus disparadores. Y así se ve por la parte de atrás. Pues obviamente no es como que tenga mucho detalle. Aquí es donde le picas y prende la lucecita. La verdad me gusta. El líder de los Celestiales es la primera vez que tenemos un Lego de esta raza. Esta raza en teoría le da en su Mouser a los Eternals. Ellos los crearon. Y de hecho ellos fueron quienes les dijeron a los Eternals que no interfirieran con la historia humana. Y por eso los habíamos tenido como tan en secreto. Considerando todo eso le voy a poner de calificación al Celestial un 9. Amigos vamos muy bien con las calificaciones. Está haciendo una gran oleada. Vamos a iniciar el review de las figuras con Icarus. Él es el líder de los Eternals. Es el más poderoso. Es así como muy moral. Muy carismático. Vuela. Proyecta rayos de sus ojos. Es una especie de Superman en Marvel. Es el jefe. En los cómics también se teletransporta. No sé si es algo que vaya a hacer en las películas. Y también pues puede manejar energía cósmica. De hecho ahí lo vemos con sus podercitos. La razón por la que creo que es la peor figura de la oleada. Pese a ser el líder. Es que aparece en tres sets. Entiendo que lo pongan en tres. Porque es el líder. Es el principal. Pero lo que no me gustó. Es que le cambiaron el color del cabello. En internet he visto muchas quejas al respecto. Este personaje no lleva cabello colorcito café claro. Lleva color café oscuro. Y de hecho miren. Arreglarlo era tan sencillo como hacer esto. Así hubiera escalado muchos puestos. Ni modo no lo hicieron así con cabello oscuro. Les paso el tip por si quieren una figura más cercana. A lo que veremos en las películas. Tomando todo eso en consideración de calificación. Le voy a dar un 7. Ninguna figura va a ser realmente mala. Puesto que todas son figuras nuevas. Que nunca antes habíamos tenido en Lego. Y eso le suma muchos puntos. El siguiente personaje es Sprite. Oh sí. Así como el refresco. Esta es una niña. Bueno realmente no es una niña. Parece ser una niña. Realmente es una eterna. Ha vivido muchos años. Pero se quedó con esta apariencia. Y odia que la llamen niña. Su poder es hacer ilusiones sumamente realistas. Así tipo Loki. Y como dato curioso. En los cómics es su niño. La razón de que lo pongo tan abajo en el top. Es porque no incluye impresión en las piernas. Son piernitas cortas. Esta figura solamente sale en un set. Que es el más pequeñito de todos. Así es que es una figura exclusiva a ese set. El siguiente personaje es Druid. Y es así como el amigo mala onda. Hay que recordar que los Eternals son seres súper poderosos. Y muchos creen que deberían dominar a los hombres. En teoría él es uno de ellos. No entiende por qué los Eternals no se han metido. No los han sometido. Pero tampoco es como precisamente malo. No sé si en la película vaya a ser como el villano o qué. Pero bueno. Es un Eternals. Usa energía cósmica para controlar las mentes de los hombres. Y es el más apartado de todo el equipo. Justo por lo que les comentaba. De que no está muy de acuerdo con que los Eternals no sean venerados cual dioses. Su diseño es bastante sencillo respecto a la carita y el cabello. Aunque el traje negro. Uff. Chulo, chulo. Realmente no creo que merezca una calificación tan baja. Es una figura exclusiva a su set. Por todo esto en consideración le voy a poner de calificación un 8.3. La siguiente figura es Cersei. La podemos ver ahí con su atuendo verde todo cool. Muy loquiesco lo diría yo. La razón de que lo pongo abajo es que se repite en dos sets. Cersei es la más empática con los humanos. Es algo así como la segunda al mando. Y de hecho en los cómics tiene un interés amoroso con Icarus. Que es justo el líder. Manipula la materia y cambia la composición de muchas de las cosas que toca. Así es que es bastante poderosa. Aunque aquí la podemos ver muy sonriente. Considerando que se repite en varios sets. Le vamos a dar de calificación un 8.5. Es una bella figura. Es nueva de esta oleada. Y está muy cool. La siguiente figura es Makari. Esta figura también se repite en dos sets. Es la mujer más rápida. Tiene potencia cósmica. O sea, va a velocidades. Uff. Yo diría que es más rápida que Quicksilver. Que ha sido como la referencia de velocidad en el universo cinematográfico de Marvel. Y en teoría va a ciertos planetas. A distintos planetas más bien. A buscar a más eternas. En los cómics como dato curioso era hombre. Y aquí algo que me gusta y me gusta mucho de la figura. Es ese peinado. Por favor véanlo. Está precioso. Me encanta. Me gusta mucho el color así. Color rojo vino. Me gusta que sea una persona morena. Me gustan sus podercitos. Está muy chido. Es una gran figura de calificación. Le voy a dar un 8.7. Solo porque se repite en dos sets. Si no hubiera brincado al 9. La siguiente figura es Tena. Esta figura también se repite en dos sets. Pero vean esa arma. Es imponente. Me gusta mucho el color doradito con amarillito. La verdad es una gran figura. Tena es una guerrera. 100% le encanta usar armas. Porque de hecho con energía cósmica. Puede crear cualquier tipo de arma que se le ocurra. Es súper súper fuerte. Y como dato curioso en los cómics. Es prima de Thanos. Díganme si esta no es una gran figura. No sé si es el dorado. No sé si es el arma o qué. Me gusta mucho a esta figura. Pese a que se repite en dos sets. Si le voy a dar de calificación un 9. Continuamos con Kingo. Realmente ya ninguna de las figuras que vamos a ver a continuación desde esta se repite. Son figuras exclusivas que solo vienen en un set. Kingo proyecta proyectiles de energía cósmica en sus manos. Es una estrella de Bollywood. Que para quienes no saben es el Hollywood de la India. Y en los cómics prefiero usar técnicas tipo samuráis. Entonces no sé si aquí vaya a ser lo mismo. Porque si no le hubieran puesto tal vez una espadita. Me gusta mucho el detalle en morado. Obviamente es una figura exclusiva a su set. En este caso yo creo que Kingo y las siguientes van a ser bastante buscadas por coleccionistas en el futuro. Me gusta mucho. Le voy a dar de calificación un 9.3. Después tenemos a Fastos. Este personaje es un inventor. Y ha ayudado al desarrollo de los humanos en secreto. Justo para que no los cachen los celestiales. Y no le gusta mucho pelear. En teoría es un genio. Pero también puede ahí crear como sus cosas con energía cósmica. Está bastante cool. Me gusta mucho más el color moradito combinado con azul. Me gustan más este tipo de poderes. Es una figura exclusiva a su set. La carita. El detalle del cabello. La verdad creo que es una gran figura. Y por eso le vamos a poner de calificación un 9.5. Sí, me gusta mucho. El segundo lugar se lo queda a Jack. Y es que amigos, esa combinación azul con dorado se ve simplemente preciosa. En los cómics era un hombre. Pero en la película pues es mujer. Es la líder espiritual de los Eternals. Es sabia y guía a los Eternals respecto a cómo defender a la humanidad. Además es una curandera. Puede curar tanto a humanos como a Eternals. Y puede comunicarse con los celestiales. Lo cual sin duda es un gran plus. La hace muy poderosa. No realmente porque sea muy buena en batalla. O porque sus poderes sean súper, súper master plus. Sino porque el hecho de poder curar y hablar con esta raza de celestiales. Sin duda la hace una pieza clave del equipo. Me gustan mucho los detalles, las armas. Es una figura exclusiva a su set. Sin duda. Creo que se merece un 9.6 de calificación. Está chulísima. Y me gusta mucho. Probablemente sea mi favorita. Aunque objetivamente no se puede quedar con el primer lugar. Yo creo que esta es mi favorita. Pero como les digo. Siendo objetivos. La mejor figura de todas es Gilgamesh. Mucho detalle dorado. Mucho detalle en verde. Este personaje es el más fuerte de todos. Proyecta un exoesqueleto con energía cósmica. Y vean esos puños. Vean esos accesorios. Sin duda se nota que va a ser el más fuerte. Me gusta mucho. Sobre todo el accesorio. Es lo que le hace quedarse con el primer lugar. Está chidísimo. No es como que solo le hayan puesto una mano. Le pusieron las dos. Esta figurilla no es del set más caro. Lo cual también le suma muchos puntos. Lo puedes conseguir. Algo que le suma muchos puntos. Además del gran detalle y los accesorios. Es que viene en uno de los dos sets más baratos de toda la oleada. Entonces puedes tener en un precio menor. La mejor figura de todas. Le voy a dar de calificación un 9.8. No le pongo 10 porque no trae detalle en los brazos. Pero con cualquier detallito que hubieran puesto. Lo hubiera subido al 10. En general toda la oleada me gusta. Es una figura también exclusiva a su set. Este es brutal. Es mi segundo favorito. Pero objetivamente creo que es el mejor de todos. Y bueno ellos fueron los eternas. En términos de oleada le voy a dar un 9.8. Yo creo que es de las mejores cosas que ha hecho Lego Marvel. Solo detrás de la serie de minifiguras. Son muchos nuevos personajes. En todos los sets te incluye villanos y héroes. Lo cual me parece brutal. Ahora yo sé que muchos no van a comprar la oleada completa. Así es que vamos a darle una calificación a cada set. Este yo creo que es el más chafa de los tres. Y aún así creo que es bastante bueno. De calificación general le voy a dar un 8.8. Porque dos figuras de ellas se repiten. Aunque como les digo ese set incluye a la que es la mejor figura de todas. Gilgamesh. Creo que es un gran set. Su debiante está chido. Los personajes en sí están cool. O sea si solo vas a comprar ese va a estar chido. Pero si vas a comprar otro pues se te van a repetir figuras. Y así ya no está tan cool. El siguiente es este que es el más pequeñito de todos. No es para nada malo. De hecho por su precio creo que es una gran alternativa. Te incluye al jefe de los Eternals. Te incluye un Debian. Muy bonito set. De calificación le voy a dar un 9.2. El siguiente es la nave de los Eternos. Y a ver si es el set principal. Es el más grande. La nave está preciosa. Incluye muchos personajes. De hecho si solo quieres un set. Tal vez este podría ser la opción. Es un set precioso. El precio si está un poquito alto. Pero aún así creo que vale la pena. De calificación le voy a dar un 9.5. La verdad es un gran set. Y el mejor set de todos a mi gusto es el del Celestial. Creo que te incluye mucho Deviant Eternals. El Celestial. El Celestial tiene un prig que brilla. Es un gran set. Además no es el más costoso de todos. A este set le voy a dar un 9.8. No le puedo dar menos. Está muy cool. Si solo puedes comprar un set. Yo recomendaría que fuera ese. Pero a lo mejor si no hay un presupuesto. La nave tampoco estaría mal. Creo que con eso llegamos al final. Muchas gracias a las personas que se hacen miembros del canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando videos como este para todos ustedes. Si les gusta el contenido como siempre los invito a que se suscriban. Es la mejor manera de ayudarme y es totalmente gratis. Y espero que con este video ya todos estemos preparados para ir a ver el nuevo estreno del MCU. La película de los Eternals. Ya sabemos quienes son. Ya conocemos sus poderes. La verdad estoy muy feliz de haber hecho este review. Mis expectativas eran un poco bajas. Y sin duda Lego las superó. A mi gusto es una gran oleada. Pero como siempre lo más importante es saber. ¿Tú qué opinas? Por favor déjame un comentario diciendo. ¿Cuál fue el set que más te gustó? ¿Cuál es tu Eternal y Deviant favorito? ¿Y qué opinas del primer celestial en Lego? Muchas gracias por haber visto el video. Gracias por llegar hasta el final. Y si quieres seguir viendo contenido. Acá te dejo dos opciones que creo que te podrían interesar. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en unos días en un próximo video. Hasta la próxima.